Hola chicos, les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifueng y espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar ahora un tema de literatura peruana, literatura prehispánica. Se ha confundido muchas veces literatura prehispánica de literatura incaica, pero acá en Von Neumann te lo vamos a diferenciar. Ok, literatura prehispánica, mira que este concepto, es la literatura hecha en las culturas peruanas antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando de cultura incaica y antes, culturas preincaicas o preincas, chimú, chavín, paracas, ¿entendido? Fíjate, la literatura siempre ha tenido una asociación, al menos desde la antigüedad, con la religión. Hubo religión en la época preinca, hubo religión en la época inca. Quiere decir que hubo literaturas durante esas épocas, antes de la llegada de los españoles. Quiere decir que en forma global a eso se llama literatura prehispánica. Y dentro de la literatura prehispánica, la literatura incaica. ¿Entendido o no? Sí, inteligente eres y sé que lo captas. Esta literatura incaica, algunos estudiosos, ¿no? Dicen que data del siglo XII hasta 1532, año en que llegaron los españoles, ¿no? Hijos de España, ¿ok? Concepto. Es la literatura hecha durante el incanato en lengua quechua. Algunos llaman lengua runasini. Aquella lengua, la lengua quechua, ¿no? Que se hablaba en casi toda América del Sur. Desde la Argentina hasta Colombia. ¿Ok? Una literatura muy rica. Una literatura muy nutrida, ¿sí? Que llegó hasta la época de la invasión española. Llegaron los cronistas. Y estos empezaron a recopilar lo que se transmitía oralmente. Justo vamos a las características de la literatura incaica. Dice acá, uno, oralidad. Pues también conocida como literatura ágrafa. O sea, sin escritura. ¿Estamos de acuerdo? No había una escritura fonética. ¿Ok? Esa escritura que de una u otra manera representa lo que hablamos. Pues no lo había. Se transmitía la literatura de generación en generación. Oralmente, chicos. ¿Estamos? Dos. Anonimismo. Anonimismo. Quiere decir que el carácter colectivo del incanato no permitió el individualismo. Pues no sabemos, ¿no? Si fue sulano, sutano, mengano, ¿no? Permíteme estas palabras. No había un autor definido debido al carácter colectivo delincario. ¿Ok? Por eso, anonimismo. Panteísmo. A ver. El hombre andino le daba culto a los dioses ligados al cosmos y a la naturaleza. Los ríos. La tierra. El mar. Las montañas. El sol, la luna, las estrellas. O sea, el cosmos. Había una cosmovisión andina que está ligado al panteísmo. Fuerzas telúricas, fuerzas vivas, fuerzas anímicas. Que controlaban la naturaleza y el cosmos. Frente a esa magnitud, el hombre le rendía honor, le rendía paga, le rendía tributo. Porque ella, la madre naturaleza, le daba el fruto para la existencia. Adoraban al sol, que era dador de vida. Todo eso se manifiesta en los mitos, en las leyendas, en algunas canciones o en algunos cuentos populares de esta literatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, atención, la oralidad se relaciona con la literatura ágrafa, sin escritura. Anonimismo, con el colectivismo. El panteísmo, con la cosmovisión. Fue una literatura animista. Los cerros son los sapus, guardianes, dioses tutelares, protectores. Agrarismo. Siendo el agro la principal actividad económica del Inca, también significó una fuente de inspiración. Hay cantos como el Aimoray, que es el canto de la cosecha. O el huacantaki, que es el canto a los animales, que estaba ligado a la tierra. Musicalidad. Muchachos, como no se escribía, sino se transmitía oralmente, pues tenemos entonces también la música, que era un medio importante para difundir los sentimientos. Ya, la poesía estuvo ligada a los instrumentos musicales, como el pututo, la quena, la flauta. Mira, los versos ligados a la música eran cortos. Al cántico, dormirás, medianoche, yo vendré. Repito, al cántico, dormirás, medianoche, yo vendré. Así de cortos eran los versos, justamente adecuados para la música. Entendido. Clasismo. Clasismo. Ojo, no es clasicismo. Recuerda que clasicismo es un movimiento literario. Clasismo. Clasismo viene de clases. Recuerda, las clases sociales. ¿No es cierto? ¿Ya? La nobleza y el pueblo. Y de acuerdo a esa división social, podemos hablar entonces de qué? De las vertientes de la literatura incaica, basado en el clasismo. Tenemos la llamada literatura cortesana o también literatura oficial y la literatura pueblerina o literatura del pueblo, muchachos. ¿Entendido? Ahora, la literatura cortesana estuvo a cargo de los amautas, aquellos maestros, filósofos y sabios. Ellos tenían a su cargo la conservación de las tradiciones y de la difusión de las mismas. Relatos fundacionales acerca de la fundación del antiguo Perú. Recuerda tú que los amautas, mediante los relatos que conservaban y transmitían, solían enseñar. Eran también los maestros de la moral, amazúa, amayuya, amakeya. Ellos hicieron una literatura didáctica, o sea, educativa, muchachos. Se dice también que fue esta, la literatura cortesana, una literatura dirigida, o sea, dirigida por el propio inca. El inca pedía la amauta, pues la amauta tenía que estar orientado a lo que decía el inca. ¿No? Y ellos difundían esta literatura. La literatura pueblerina hecha por los arabicus, chicos. Recuerda que los arabicus es lo que hacen poesía. Es más, arabicus significa eso, el que hace poesía. Acompañado de instrumentos, de tamborcitos, de flautas, solía difundir sentimientos, en algunos casos individuales, en otros casos colectivos. ¿Ya? Por eso que los arabicus, frente al didactismo de la literatura de los amautas, hicieron una literatura sentimental, muchachos. ¿Ok? Bien, chicos, continuamos, pues, ahora con los géneros literarios, ¿no?, de la literatura incaica. Bajo la concepción occidental, recuerda los tres géneros literarios, épica, lírica, dramática. Pues bajo esa concepción, vamos a ver que en la época de los incas, ¿no?, hubo relatos, canciones, representaciones teatrales, y bien podemos, pues, adecuarlo a los géneros clásicos, y decir, épica narrativa, lírica musical y teatro o dramático. ¿Estamos? ¿Entendido? Pero claro, fueron de diferente manera, el desarrollo fue de diferente manera, es otra cultura. A ver, la épica narrativa, en la época de los incas, se basó en relatos fundacionales y míticos. Generalmente los relatos fundacionales son las leyendas, ¿se acuerdan? Mancocap y Mamaoyo, los hermanos Ayar, ¿no?, todos ellos orientados a la fundación del antiguo Perú, del Cusco. ¿Cómo olvidar, no?, esa famosa leyenda que el inca Garcilaso de la Vega recogió, la leyenda de Mancocap y Mamaoyo, de aquel hombre y aquella mujer que salieron del lago Titicaca, ¿no?, y sus alrededores, el hombre tenía una vara gigante, ¿no?, especie de qué, de cetro de su poder real, y le dice a la mujer, mujer, vamos, que voy a introducir esta vara. La mujer le pregunta, ¿dónde lo vas a introducir? Él dijo, en un lugar donde yo funde mi cultura, y se fueron a las faldas del cerro Guanacaure, y allí introdujo, ¡fuah!, la vara. Empezaron ellos, ¿a qué?, a civilizar a esas gentes. Mamaoyo, ¿no?, les enseña trabajos domésticos. Mancocapa, les enseña trabajos manuales. Entonces, con todo ello fueron organizándolos, hasta formar una civilización. Mancocapa y Mamaoyo, ¿no?, inculcaron en estas gentes el culto al sol. Similar argumento, o con el mismo fin, tenemos la leyenda fundacional de los hermanos Aya, los cuatro hermanos con sus esposas, que salen del cerro Tamputoco, y el único que llega hasta el Guanacaure para fundar el antiguo Perú, fueron Mancocapa o Ayarmanco y su esposa Mamaoyo. Incarrí, Bichama, Kuniraya y Cahuillaca, son mitos. Recuerda que el mito tiene como personajes a dioses, a seres sobrenaturales. En Incarrí, se habla de la famosa cabeza de Atahualpa, que recorre todo el Perú hasta encontrar el momento propicio para restaurar la nación antícola, y poder vengar la sangre derramada por sus hermanos, por culpa de los abusivos españoles. Este mito, Incarrí, ya es el más representativo frente a la llegada de los españoles y a la destrucción que provocaron. Tanto Bichama como Kuniraya y Cahuillaca son mitos que hablan sobre la fundación de una zona costeña del Perú, específicamente Pachacamac, en las cercanías de Lurín. ¿Ok? A ver, Bichama, Bichama era un semidios, hijo del sol. Bichama un día sale a recorrer el mundo. Quería deleitarse de la creación de su padre el sol. El dios Pachacamac se aparece y descuartiza a la madre de Bichama. Cuando Bichama retorna, no encuentra a su madre. ¿Qué había hecho Pachacamac? La había descuartizado. Y los pedazos, los restos de su cuerpo, los escondió debajo de la arena, cerca al mar. Se había escondido Pachacamac. Bichama pregunta a las personas de ese lugar. ¿Han visto a mi madre? Nadie dijo la vi, pero sí la vieron. Lo que pasa es que Pachacamac había amenazado a estas personas. Que si hablaba, le iba a pasar lo que le pasó a la señora, la mamá de Bichama. De pronto, Bichama empieza a hurgar la arena y encuentra los pedazos, los restos completos. Sale su madre. Tuvo que organizar el cuerpo de la madre, pero sin vida. Bichama le pide a su padre el sol, que le dé el hálito, el aliento de vida. Y la madre recobró la vida. Madre, ¿qué te sucedió? Ella le responde, oh hijo, fue Pachacamac que me descuartizó. ¿Nadie hicieron estas personas? No hijo, pero no tienen la culpa porque Pachacamac los amenazó. Pues no, se llama cobardía. Padre de sol, transfórmalos. Y el padre de sol los transformó, ¿en qué? En piedras, en islas, en montañas. Porque acá no hay una concepción de destrucción, sino de transformación. De pronto asoma Pachacamac y Bichama lo mira, lo ve y empieza a perseguirlo, muchachos. Por todo el litoral, desde Végeta, que está al norte de Lima, hasta Lurín, que está al sur. Y ¿qué hace Pachacamac? Fuá, se avienta al mar. Y con ello, ya empiezan a aparecer muchos valles alrededor de Pachacamac. Se dice del Valle de Pachacamac o Valle de Lurín. Bichama retorna a Végeta, al norte de Lima. Pero como todos estaban convertidos en piedras, cerros, montañas, recifes, etc. Oh, padre sol, ahora ¿quién te rinde culto? Y el padre sol le dio a su hijo tres huevos. Le dio un huevo de oro, otro de plata y otro de cobre. Del huevo de oro salieron los nobles. Del huevo de plata salieron las esposas de los nobles. Y del huevo de cobre, el pueblo. O sea, hablamos de una ¿qué? De una fundación social, mítica, claro está, de la nobleza y el pueblo. ¿No es cierto? Muchachos, la leyenda, los mitos, ¿no? No, incaicos son muy válidos, bastante válidos. En el propósito en que ellos tenían para explicar, ¿no? La fundación del antiguo Perú. A ver, la lírica ligada a la música, chicos. Lo hemos dicho. Ahora, dependiendo de lo que se quería expresar, tenemos entonces especies líricas. Araui, aili, ayataki, aimorai, huaycaye, entre otras especies. Por ejemplo, el araui es el canto del amor ausente. El aili es el canto jubiloso. El ayataki, el canto fúnebre. El aimorai, es el canto agrícola. El huaycaye, el himno religioso. Como te he dicho, diversidad, ¿no? De especies, de acuerdo al sentimiento que se quería expresar. Muchachos, los cronistas hablan de que se hicieron grandes representaciones teatrales. A cargo de los amautas, corría el guión, por decir así, porque ellos tenían en su memoria, ¿no? Las historias. Y se les daba y se les repartía a actores para representar obras teatrales. Se dice que solían levantarse grandes escenarios en la fortaleza de Zaxahuamán. Y que las representaciones solían hacerse en festividades, como por ejemplo, en la fiesta del sol o Inti Raimi. A las representaciones acudía el Inca y toda su corte. Pero estas representaciones eran marcadas. Se dice que habían tragedias y comedias. Las tragedias que solían representar asuntos guerreros, asuntos militares. Entonces, específicamente orientada a guerreros. Y las comedias tenían más un asunto familiar. Por ende, a las comunidades. Completas, que acudían a ver teatro. Pero en ambos casos, sean tragedias o comedias, la finalidad era didáctica. Sean tragedias o comedias, el Inca estaba presente ahí con toda su corte. O sea que el teatro fue empleado, usado también como un medio importante, chicos, de difusión ya educativa. Entre las obras teatrales más importantes tenemos el Hanansi, tenemos Ollantay, tenemos el Yamayama, entre otros. Siendo Ollantay la obra que ha perdurado a través de los tiempos. Hoy, Ollantay es considerada como una de las obras más importantes del teatro peruano, muchachos. Y de eso vamos a hablar. Bien, chicos, Ollantay, una de las obras más importantes del teatro peruano. Ollantay es una obra que merece toda una crítica, opinión, análisis, interpretación, etc. No, vamos a resumir todo ello, pues, Ollantay es una obra de autor anónimo. Es una obra que fue recogida de leyendas prehispánicas acerca de la rebelión de un antícola, o sea, de un guerrero del antisuyo contra el imperio de Pachacúte. Esta obra fue recogida a la escritura por Antonio Valdés, un quechuista, un autor que lo escribió y lo pasó al quechua, a la escritura, ¿sí? A la escritura quechua. Fíjate, antes de esto, el autor es anónimo, o sea, quién creó la obra, ya sabemos una de las características de la literatura incaica, ¿no? El anonimismo. Es un drama indo-hispano, indo-hispano, porque tiene de ambas culturas, muchachos. Por ejemplo, una obra indo, en la medida en que los nombres son quechuas, el ambiente es Cusco, no se menciona la religión cristiana, se menciona el culto al sol, indo. El inca muestra su severidad, el inca Pachacúte, ya que no podía admitir una relación diferente en cuanto a clases sociales. Hispana, porque tiene formas del teatro de la edad de oro española, por ejemplo, la presencia del bufón o gracioso. La división de la obra en tres actos, el empleo del verso octosílabo, aunque escrito en quechua, pues tiene, ojo, elementos de ambas culturas. Por eso, salomónicamente vamos a decir que es una obra indo-hispana, ¿ok? Decíamos que el texto original es de Antonio Valdés, el que lo pasó a la escritura hacia el año 1770, en lengua quechua. Ya luego, posterior al texto de Valdés, fue traducida al castellano, al inglés, al alemán, etc. ¿Sí? A ver, análisis de esta obra. La obra chico pertenece al género dramático, obra teatral. Su especie es drama, ya que mezcla elementos cómicos, elementos trágicos. Todo un drama, ¿no? Compuesta en verso octosílaba, o sea, verso de ocho sílabas. Estructura, lo que habíamos dicho, tres actos. El ambiente es Cusco y algunos lugares, ¿no?, aledaños al Cusco. Tema, el poder, los amores prohibidos, la clemencia. A ver, esta obra se puede dividir en dos partes, según la época, según la trama. La época de Pachacútec, la época de Tupacchupanqui. En la época de Pachacútec, Ollantay, general del Antisuyo, se enamora de la princesa Cusicoyo, incluso queda embarazada. Enterado el Inca, castiga a los dos, expulsa a Ollantay y encierra a Cusicoyo. Recuerda que Ollantay había sido el general predilecto de Pachacútec, debido a sus triunfos militares, debido a sus triunfos guerreros. ¿Ok? Había sometido a todos los enemigos del Cusco a los pies de Pachacútec. Por eso lo había condecorado y lo había enaltecido. Pero cometió el pecado de enamorarse de la hija, Cusicoyo. Entonces, chicos, frente a esta actitud de Pachacútec, de echar a Ollantay, este se revela contra el imperio. Diez mil guerreros del Antisuyo siguieron la rebeldía de Ollantay. Ollanta, como quieras. Y Ollanta tenía, como secuaz, a Orco Guaranca, otro aguerrido y bravo, no militar. Entonces, son los amores, llamémosle así, los amores prohibidos, lo que divide al Cusco entre leales y rebeldes. Ya entre imperiales y rebeldes. Ollantay se subleve en Vilcamayo y desde ahí organiza a sus militares para hacer de la guerra al Cusco. Mientras tanto, Cusicoyo ha sido encerrada y da luz a la pequeña Imazuma, que significa la preciosa. Pero, el peor castigo que Pachacútec hizo pasar a su hija fue separarla de Imazuma. Porque Imazuma estaba considerada plebeya y tenía que estar con las vírgenes del sol en el Ayahuasca. Mientras que Cusicoyo purgaba su condena en una cueva. Hubo un enfrentamiento bélico entre las tropas de Ollantay y las tropas de Rumiñahui, general leal al Inca. Con el triunfo de las tropas de Ollantay. Bien, eso en resumen sería la primera parte. Digo, ¿por qué? Porque Pachacútec muere, chicos. Han pasado casi 10 años y jamás se reconcilió con su hija. ¿Quién sucede en el trono a Pachacútec? Es Tupac Yupanqui, sucesor Pachacutito. Tupac Yupanqui no sabía nada de los sucesos porque él se encontraba en otros lugares ampliando los dominios del Inca. O sea, conquista. Retorna para asumir el poder en Cusco. Pachacútec sabe que hay un rebelde. Bien podría pensar que Ollantay se habría rebelado por poder o por poder, ¿me entiendes? Por eso es que va a capturar a este rebelde, ¿me entiendes? Va a capturar a este rebelde. El no, por supuesto. ¿A quién manda? Manda a Rumiñago, que ya había tenido la experiencia adversa de haber sido derrotado. Pero esta vez no se le va a enfrentar a la fuerza. Enfrentar, dice, pues no. Frente a frente, no. Sabe que puede perder. Para eso usa la estrategia. Entonces simula que lo han herido y pide asilo en la casa del Inca. Y le dice, Ollantay, si tú me asilas, me curas mis heridas, yo traeré mis tropas, nos aliaremos y le haremos la guerra al Cusco. O sea, lo estaba embaucando. Y lo logra. Un día, Rumiñahui hace una fiesta en la casa de Ollantay. Justo coincidía con la fiesta del sol. Bueno, hubo mujeres para toda la cúpula de Ollantay. Se divirtieron tres días, muchachos. Tres días. Fue una juerga, pero tremenda, chicos. Se quedaron dormidos. Y fue allí cuando Rumiñahui manda llamar a sus tropas y capturan a Ollantay. O sea, Rumiñahui captura a Ollantay por la astucia. Tanto Ollantay como Orcobaranca son llevados al Cusco. Pide sentencia de muerte, Tupac Chupanqui. Pero sucede algo incomprensible. Con la justificación de que Tupac Chupanqui tiene que conquistar territorios, ¿quién se va a quedar en el Cusco? Pensó que Ollantay, que había estado a la derecha de Pachacute y que conocía toda la administración del Cusco, podía quedarse. Y le perdona la vida. Por eso estamos hablando acá de un tema, la clemencia. Le perdona la vida. Y no solamente eso, le concede ser administrador del Cusco mientras él se ausenta, o sea, Tupac Chupanqui se ausenta, para seguir conquistando. ¿Ok? Entonces, muchachos, fue cuando viene una niña, Imazuma, casi 10 años, que reconoció a la desdichada Cusicóyuro en la cueva. La reconoce como su madre. ¿Ok? Y ella, dispuesta a salvar a su madre que se estaba muriendo, va donde el Inca para pedirle clemencia. ¿Dónde está el Inca? Ay, ¿dónde está el Inca? Niña, soy yo el Inca. ¿Qué pasa, niña? Salva a mi madre que se está muriendo. ¿Tu madre dónde está? Acompáñame en el Anchawasi. Entonces, van al Anchawasi, el Inca, va a Ollantay, la niña, obviamente. Y también va un hechicero, que muchos tienen que ver en el desenlace, llamado Wilkauma, que sabía todo lo relacionado con Ollantay y Cusicóyuro. Recuerdo así como Romeo y Julieta, Fray Lorenzo, ¿no? Que sabía los amores de Romeo y Julieta. Entonces, chicos, llegan a la Ayawasi y ven a Imazuma. Está demasiado demacrada. Y reconoce a su hermana y pregunta, ¿por qué mi hermana está pagando duro castigo? Y es justamente, chicos, que de Wilkauma le dice, te voy a decir la verdad, oh Señor. Ollantay y ella tuvieron amores. Pero si tú quieres que tu hermana hoy muera ya, pues castiga a Ollantay y termina con todo. El Inca Tupayupanqui se compadeció. No, no, no. Oh, hermana, bella red de mi pecho. Ven acá, hermanita. Y tú ven acá, Ollantay. He sido contigo generoso. Pues bien, acércate. Únete a ella. Yo restituyo los derechos de mi hermana. Y permito que ustedes sean felices. Y tú, palomita, Imazuma, ya no llores. Únete con tus padres. Así fue, pues, chicos. La clemencia de Tupayupanqui permitió la felicidad de Ollantay, Kusikoyur e Imazuma. Y colorín colorado, este drama ha terminado. ¡B ¡Nos verticin issue! ¿Quién lo sé? ¿Quién lo sé? ¿Quién lo sé?